Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Isaac, nombre masculino de origen hebreo. El significado de Isaac es, el que siempre hará reír. Isaac es una persona que le encanta la independencia, lo que hace que no tenga muchas parejas a lo largo de su vida, le gusta tener citas, pero por miedo al compromiso suele perder oportunidades importantes con las mujeres. Tarde o temprano encuentra a la mujer correcta que hace cambiar totalmente su manera de pensar y entrega. Esta logra sacar el lado exótico de Isaac. Isaac es una persona verdaderamente inteligente, su gran capacidad de adquirir conocimiento lo hace una persona sabia en cualquier ámbito. Su capacidad de trabajar los dos hemisferios del cerebro lo hace ser un hombre adaptativo, es decir, que se acopla en cualquier trabajo. Tiene la habilidad de moldear a las personas que están a su alrededor lo que lo hace cumplir con un perfil de liderazgo. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.